Ya que estábamos describiendo, empezando a describir personas con el verbo has got, have got y hablando del pelo y de los ojos vamos a seguir viendo más descriptive adjectives, adjetivos descriptivos, for people or things, para personas o para cosas Vamos a ver varios de estos adjetivos y los vamos a tratar de clasificar para que sean más fáciles de estudiar Ustedes copien el significado de estas palabras en español así pueden estudiar tranquilos Tenemos size, size se refiere al tamaño de las cosas, está big, es grande y por el otro lado los opuestos pueden ser small o little